Aldo Fassi, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, recomendó a traileros y viajeros realizar los recorridos en grupos y de día, ante las desapariciones recientes en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Lo que estamos buscando es el abanderamiento, que se vayan conjuntando. La carretera libre no es una orden que se le dé al ciudadano para que tenga que seguirla, pero es nuestra recomendación de que busquen los grupos, porque es como van más protegidos. Pero no ha habido incidentes, que eso es lo importante.